hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a ver cómo ajustar la tensión de la fuente cargadora smart charger 120 160 amperios para esto vamos conectar la fuente a la red eléctrica vamos a ver encender tenemos aquí la tensión y la corriente ahora sin carga entonces 0 amperios y en 12 con 7 muchos está en modo power como podemos ver en un modo full power y ahora en su smart key aquí podemos cambiar la tensión entonces tenemos 12 con 7 un clic tenemos 13 con 8 otro clic tenemos 14 con 48 y si queremos volver a 12 con 6 8 solamente otro clic y tenemos aquí la tensión de 12 y 8 ok como vimos es muy sencillo cambiar la tensión en la fuente cargadora smart charger este mismo proceso este mismo manera podemos usar en los modelos de 100 amperios y también en los modelos de 70 amperios ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima